Bueno, vamos a hablar de las guerras cántabras, pero no tanto de las guerras como un acontecimiento histórico, sino como de la arqueología de las guerras cántabras. La arqueología de las guerras cántabras, tal y como ya la entiendo, empieza más o menos, como fecha simbólica, puede ser este día de 1997, cuando esta noticia salta a los periódicos, al principal periódico regional, y digamos que su principal artícipe es este caballero que está aquí, que es el Borro Peralta, que por el que se ha habido bastantes años en este valle, en Toranzo, los yacimientos de los caballeros hoy. Esta es una foto de aquellas excavaciones, tenía aquella, yo soy yo de la derecha, la tenía pero todavía. Y luego, bueno, aparte de mi colaboración con el entorno de las campañas de entonces y las más recientes en la zona de Líbana, que también hemos llevado a cabo en los últimos años, está mi colaboración con mis dos compañeros y a pesar de ellos amigos, en el colectivo AVE, que es un colectivo autodefinido como de estudios intermitentes sobre la presencia militar romana. Encantado de estar en la cabaña, que es la que hablaremos también después. Como veis, he dedicado bastante tiempo de mi vida investigadora a este tipo de yacimientos, y bueno, creo que he podido plasar ahora unos trabajos y lo plasaré también aquí. Por lo menos lo intentaré para que conozcáis un poco lo que otros ya conocen. La arqueología de las campañas, como tal, es relativamente reciente, no tendrá más de 25 años, 20 quizá, 25 o de 97, como desde antes. Pero bueno, en los últimos años ha producido un boom. Un boom en la disciplina de ayer los yacimientos. Han surgido bastantes investigadores, muy buenos la mayoría, colectivos, como Roman Agri, por ejemplo, que son los que publican este artículo, que sería la puesta al día más reciente y más actualizada de estos tipos de yacimientos de vestigios arqueológicos relacionados con la conquista romana del Nuevo Oeste peninsular. Pero os podéis ver que hay un montón y probablemente se nos escapan muchos que todavía no hemos encontrado, que se han destruido y jamás he encontrado. Pero vamos a centrar en estos de aquí, concretamente en los de el Valle de Torazo y su entorno. El entorno que he utilizado y que he elegido para esta conferencia es un entorno, digamos, amplio. Porque creo que no se pueden desligar unos de otros si todos suman parte de un mismo episodio histórico, o de varios episodios históricos relativamente relacionados, y que si los separamos por circunstancias administrativas perdemos un poco la perspectiva de lo que estamos hablando. Entonces, va a ser un poquito más que Torazo hacia el sur y hacia el norte y hacia los lados, pero bueno, estará centrado en esta zona del centro de Cantabria. Esta sería la imagen de un romano, porque también es cierto que, aunque se ha avanzado mucho en esto, muchas veces seguimos teniendo en la mente la figura del romano o de Semana Santa, o de Astreis, o incluso de las películas de Benvenison, que es algo posterior. Esta sería la imagen de un romano más o menos de la época de las guerras cantabras. Diez años arriba, diez años ahora. El ejército romano... Esta sería un pelín posterior, espero que me vale. El ejército romano se caracteriza porque es una máquina de renagas y perfecta, y esta imagen ilustra una lesión en marcha, una parte pequeñita de una lesión, que sería varios hombres en marcha por el territorio, tanto en campaña militar como realizando otro grupo de tareas que tenían asuntos militares. Y además de marchar y marchar, cada día, por la noche, como antes de enanchecer, para pasar la noche, los romanos eran muy diseminados, estos romanos son posteriores a las cantabras, hacían un campamento, y es de lo que vamos a hablar aquí, de los restos que dejan esos campamentos. Un campamento que básicamente consistía en su versión más simplificada, en un recinto rodeado por un terraplén, que a su vez tenía un foso. Del foso sacaban la tierra para hacer el terraplén o las piedras, y tenía varias puertas, y dentro acampaban en tiendas de campaña. Cuando levantaban el campamento, lo cegaban, avanzaban, o dejaban una morrención, como lo ven en estos dos. Pero quedaba sobre esa idea. Y una de las cosas más características de los campamentos romanos de la época de las guerras cándabras son las puertas. Las puertas nos permiten identificar recintos, que de otra manera no sabríamos lo que son, inequívocamente como campamentos romanos. Si tienen una entrada de estético, que es lo que se llama roca en clavícula, sabemos que es un campamento romano. ¿Qué tiene que cubrir esa puerta? Pues se obliga a tener vivo a entrar dejando desprotegido el lado que va a tener redundancia y lleva desprotegido. Es decir, el del arma y no el del escudo, el costado derecho. Entonces, los que están al otro lado de la aparizada, del segmento del círculo que va hacia adentro, le pueden clavar lo que sea o atizarle en el lado en el que no lleva el escudo. Es una solución muy ingeniosa y muy utilizada por los romanos durante varios siglos. Y aquí en Cantabria conocemos bastantes casos, como veremos después, en los que utilizarán este tipo de sistemas, que como ya he dicho, no sirven para identificar esos recintos como campamentos romanos junto a otro tipo de carácteres. Esto podría ser más o menos la reconstrucción de una de esas puertas, un poco recargada quizá, vista desde el interior del campamento. Pero veis aquí la provocación. Y desde aquí arriba, es donde los defensores podrían atizar a los que intentasen entrar, romper la puerta y invadir el tamaño. Esto ha sido una lección en marcha. Esto ha sido una lección en marcha, la ilustración y represión traducional de la campaña de Judea, del siglo I después de Cristo, con un territorio completamente distinto a este. Pero aquí en Cantabria tendríamos que pensar en esta larga fila de miles de legionarios, de miles de mulas, de abrigar con el impedimental, pero no por el fondo de los valles, sino por las cimas de los cordales. Porque la manera de entrar en un territorio como este, hostil, y probablemente bastante luchoso, sin poner en peligro a tu ejército, es hacerlo por arriba. El que domina las alturas, gana la guerra en un territorio de montaña. Y el Cantabria se ha comprobado desde época romana hasta la guerra civil, pasando por la guerra de la independencia o por las guerras carlistas. Es decir, el control de las alturas te da la superioridad sobre los defensores. Si avanzas por arriba, el defensor desde abajo, lo único que puede hacer es verte avanzar y quizá correr. Si arriba te cierran y no puedes pasar, ya están bloqueando. Si te obligan a ir por abajo, te estás metiendo en un jardín, en el que probablemente saldrás con el parado. Los romanos eran muy listos, y ya lo habían hecho en otros sitios, aquí utilizaron esa táctica. Es decir, avanzar por las cimas. Y claro, no solo avanzar por las cimas, sino que esos campamentos que dije que construían cada jornada o cada dos de las jornadas, también los construyeron en las cimas. Y eso para los arqueólogos es una suerte, porque precisamente esas cimas, hasta ahora, como veremos, han quedado bastante vírgenes y bastante a salvo de sus destrucciones y han permitido que se conserve, y que lo veremos después, estos arrestos en un estado es entre bueno y magnífico. Esto sería una imagen en 3D, más o menos, de la zona sobre la que vamos a hablar, y esto serían los lugares que nos vamos a detener y no sé si existen ese tipo de yacimientos de los que vamos a hablar en la cinta. No solo durante las guerras, todos estos relacionados, probablemente con las campañas de conquista del territorio de los cántanos, quizá de la primera campaña, en el año 25 a.C., que la empieza Augusto y la termina Antistio, sino también, después de la conquista, como la principal guía de comunicación, en este caso militar, entre la valla de Santander y, como dijeron en la introducción, la zona de los grandes opiedades que se han encontrado evidencias de la permanencia de pequeñas guarniciones jalonando los lugares estratégicos en los que estaban los campamentos durante la campaña. Y ahí se ha movido los dataciones de carbono XIV que nos llegan al siglo I, y sea por monedas que se acuñan después de las guerras y que aparecen en este tipo de yacimientos. La solución más fácil es decir que todos los campamentos son posteriores a las guerras, pero eso va contra la lógica y contra la historia y contra lo que sabemos hacer los romanos. Entonces, yo creo que la opción acertada es considerar que después de su uso durante las guerras se mantiene porque no hay que olvidar que el territorio es inestable. La última revuelta de los cantamos es el XIX a.C. y el territorio está muy militarizado hasta bien avanzado el siglo I a XIII de Cristo. Ahí había pequeños puntos de control que garantizarían el acceso por el cordal de las tropas en caso de que fuera necesario y a su vez servirían para que los indígenas vieran que los nuevos jefes estaban ahí controlando la principal diálogo. Empezamos en el fondo del mar en el fondo del pantano porque en la zona curiosamente y fastidiosamente más profunda y donde siempre hay agua con mucha seca que haya pues en las fotos antiguas que es exactamente aquí donde está la estrella roja se observa donde se llama la pozona una estructura que está aquí y que con un poquito más de detalle esta es la imagen afuera en la que no será absolutamente nada sería esta con esta esquina redondeada de estas líneas que pudiera corresponderse con algo sería compatible digamos para no pillar los dedos con una estructura de tipo campamental romano lo que fuera o no es difícil y probablemente imposible de saber jamás porque creo que si conseguimos un día verlo será porque no quedaba en el pantano y estaremos realmente jodidos por perdón así que casi que es mejor que no sepamos nunca lo que es pero siempre quedará la duda de saber si era un campamento que se puso ahí en mitad de la llanura de la virga antes de que se hiciera el pantano y que estaría en relación directa con el siguiente que está a dos kilómetros al norte y que es el del fin descubierto y excavado por Manuel García Alonso aquí presente sería el segundo punto en nuestro viaje hacia el norte y veis que está aquí en esta península en la población y bueno es un gran campamento con dos recintos un arrosado al otro este ocupa la mejor parte digamos el otro la parte ya con más pendiente y que ha proporcionado a la materia de selectivamente militarias romanos que se pueden fechar en época de las guerras en las mineras un ratón una afuela o hacha caligos o sea tachuelas de sandalia romana de caliga y en las últimas excavaciones hubo un conjunto bastante interesante de proyectiles de catapulta de tormenta romana que son objetos que suelen pasar bastante desapercibidos y que sin embargo tienen mucha importancia en el desarrollo de las técnicas bélicas y las serios romanos y de las que los leccionarios iban bien pertrechados estas serían algunas imágenes del campamento de la fotografía aérea y estas serían imágenes sólidas que ha quedado en el oscuro si no se ve muy allá pero bueno se ve el recinto la puerta en clavícula la que hablaba antes el recinto por aquí y el cierre con un alineador de muralla por ejemplo hay que decir que este lugar como muchos de los que veremos después por su importancia fue reacprovechado durante la guerra civil y hubo unas posiciones defensivas republicanas que participaron en las primeras bases de la batalla de Santander y fueron atacadas y tomadas al asalto por los italianos por los italianos que yo calculo que era 15 o 16 de agosto de 1937 las imágenes un poco más en el mismo y aquí una de costado de lado las imágenes voy tirando el ángulo y la orientación o sea que se despista un poco es el mismo sitio solo que he visto desde el otro lado de ahí saltamos arriba no he tenido la foto del mediajo pero sí tenía esta del cincho que es de Mano García desde el mediajo que es el siguiente punto y este que está justo aquí es la última probablemente incorporación a esta lista ¿por qué? porque aquí hemos detectado recientemente estructuras de nuevo voy a ser bastante cauto compatibles con un establecimiento militar romano de campaña esas estructuras si se acercan ya nosotros serían las antiguas aunque es verdad que hay que tener ojo un pelín entrenado para verlas donde están las fiestas más o menos serían dos líneas y aquí ya se ve un poquito mejor si os fijáis que sería esta línea que baja por aquí que se ve claramente es una obra de tierra de una anchura considerable de unos 360 metros medidos en este caso pero con bastante fiabilidad porque si fijáis en el ancho de la pista es casi idéntico vista de su habilidad hago un excurso el líder porque estoy dando por hecho que todo es muy pesado lo que se brida es un sistema de mucho así a lo mejor es bueno como los varios que hayan perdido es un sistema de escaneado con láser de terreno desde aviones o drones que lo que hace es darte una red de puntos en diferentes alturas que tú puedes ir cribando y eliminando capas para conseguir en nuestro caso una imagen reconstruida hacia un modelo digital del terreno muy fiable y que te da casi un calco de lo que hay muchas veces incluso debajo de la vegetación y de cosas que así prevista el fotograma no se puede ver es una herramienta alucinante para este tipo de cosas y que está revolucionando todo eso ese mapa que os enseñé y os comenté que había revolucionado en los últimos diez años la arqueología de las guerras cántaras de la conquista del noroeste toda esa nube de puntos de campamentos y establecimientos militares se debe al 90% al uso de imágenes LIDAR o del procesado de nube de puntos LIDAR bueno pues en el LIDAR podemos ver la línea que os comentaba como se ve aquí claramente que es una línea como se llamaría un amurallamiento probablemente de tierra pero el deserto que tiene probablemente también con fosoles de dios si se veis aquí este fuego de sombras se tiene aquí y aquí hay un detalle que nos da una imagen o sea nos da una pista sobre su antigüedad que los últimos caminos nulas de la sierra lo atraviesan y lo rompen es decir es anterior a esos caminos que ya de por sí son muy antiguos lo cual nos está dando una pista sobre que probablemente nos encontremos ante algo que puede ser perfectamente de época romana tanto por el tipo de estructura como por la antigüedad que estamos apreciando que tiene foto sobre el terreno esta es con el marcialoso por el que estoy embarcado en una pequeña cruzada con la capa de salvar creo que está condenado al fracaso pero no será por no intentarlo el lugar sobre el amontallamiento que se ve aquí en la sección muy cubierto de vegetación y otras imágenes guías en que se ve pues una línea aquí otra aquí otra aquí que cierra y luego aquí hay un pequeño reducto podría ser un castello otra línea que baja tema ideal para proteger la guarda probablemente vamos a llevar un lugar complejo que parece un lugar que no es canónico no es el típico rectángulo de los campamentos típicos pero que sí que podría ser un ejemplo de la enorme adaptabilidad que tenía el ejército romano ante todo tipo de situaciones o sea estos señores llegaban y te montaban en un campamento perfectamente defendible y funcionar en cualquier sitio adaptándose al terreno y a lo que hiciera falta en un llano en un monte como en un árbol les daba lo mismo por eso funcionaba como una máquina de guerra casi perfecta durante varios siglos más imágenes de lo que se puede ver aquí una más posible los ojos y aquí una reconstrucción de las muchas que se pueden hacer marcando en rojo porque se aprecia en el negro lo que se supone que podría haber en el lugar ya digo que no es seguro que es compatible con que a mí y a Manuel nos da muy buena pinta pero en todo caso habrá que trabajar sobre el terreno y realizar investigaciones que están fuera de nuestro alcance y que urgen porque aquí va un parqueónico entonces probablemente es lo que haría siguiendo hacia adelante llegamos al otro lado de Marajo que es uno de los que hace la subverdad por el lado operado de su equipo cuando empezó toda esta historia que está aquí y esta es la foto aérea en la que ya se incluye pues no he visto perdón en la que ya se incluye aquí si os fijáis un pequeño recinto que efectivamente cuando lo ves con el vida aparece otra imagen para apreciar cómo está controlando el estresamiento de la sierra quien quiera pasar tiene que pasar por este lado y queda completamente expuesto al ataque de los defensores desde el castellín los que están ahí y aquí una imagen con más detallantes se ve muy bien en todo el contorno con ese gran talud de granada de tierra y el poco espacio que queda vemos aquí también los caminos lo ha roto porque también da de nuevo idea de la moda yo estuve ahí hace muchos años y sí que es verdad que quería ver un agobamiento pero que ni de ahí lejos se veía también como se ve con el líder entonces sí que parecía algo tenía toda la pinta de ser algo pero ahora sabemos que lo veo y que era lo que pensaba no sé si se que por eso lo veis yo cuando era mucho más joven y aquí lo que os comentaba el que quiera pasa tiene que hacerlo por aquí y a un lado tiene a los defensores en una posición superior y elevada controlándole y a otro tiene la caída de bastantes metros hacia abajo es decir está controlando completamente el paso por ese corto algo que es muy romano en un territorio de montaña y muy de cualquiera que quiera controlar un territorio de montaña que es como dije antes controlar las alturas y los pasos los pasos naturales todos los pasos naturales prácticamente en el territorio por el que circularon las elecciones romanas tienen una establección debilita controlando el siguiente punto siguiendo a hacerlo que por el mismo modal es los asuntos en los asuntos que sería aquí donde marca la estrella organizé en Fortalea hace años una estructura esta es la Fortalea de las formas actual no sé no se aprecia la gran cosa no se aprecia casi nada si no lo sabes pero es la Fortalea antigua de los años 50 o 40 y esta es la con esta curva con una gran característica que me llevó a pensar que quizá podría haber un recito de este tipo campalanto romano en el estado y bueno visto con el líder aquí no se aprecia nada muy bien pero si os fijáis sería esta línea de aquí que venía hasta acá y hacia aquí esta curva lo que se ve sería solo esto con el líder de nuestro bichón otra imagen desde la esquina de esta fila con una esquina redondeada y se aprecia que quizá se ve a hacer un bolsillo de foso y que sube aquí arriba por la la de la imagen diferente y aquí incluso se puede querer ver una pequeña puerta porque hay un cuerpo en el muro en el metal y quizá con un poco de buena voluntad se puede ver incluso una cárcel interna que estábamos al financiar el problema que tiene este lugar y como veis se puede reconstruir un peligro todo esto así y hasta aquí es que en toda esta zona no hay ni rastro de agua lo cual nos lleva a pensar que o que veis contuso o que esa zona se cerró de otra manera con algo más en déble con clavando de erizos que como si visteis en la de ningún momento cuando ponen así de tres en tres estas estacas puntiagudas terranos así aprovechando el propio el propio relieve como vemos aquí donde tienen unos talones bastante marcados en todo caso es un sitio que cuando ves sobre el terreno sí que apreces que existen estos alojamientos musularios hechos a base de piedras y tierra como este de aquí con una anchura considerable y que solo pueden explicarse como que forman el puro de terreno que sea y ahora hasta volver que jamás sea de eso muy interesante pero dado el contexto de la historia y la y la tipología que tiene por lo menos de la esquina pues sí creo apuntar a que creo de esto como me bajan más de los programados voy a intentar hablar más alto porque esto procuraré hablar si no me volvés esto es otro detalle de los paramentos los derrumbes de los paramentos del presunto campanato de los castrucos y un poquito más hacia el norte todavía nos encontramos con dos cosas que llaman mucho la atención pero que yo no tengo nada claro que pueden ser las he incluido por no dejarlas pasar y porque en algunas publicaciones se las ha incluido como posibles elementos también relacionados con las elecciones uno es estarían aquí más o menos porque estamos diferentes de uno del otro y uno es este gran foso esta foto es del problema de Cantabria de François y Dillán este gran foso que corta aquí el paso por la sierra y que a mí me recuerda además casi a una trinchera que era un foso de poca romana y luego veremos con algo en detalle que en el Liga podemos apreciar que continuaba hasta cierto punto por debajo de lo que hoy es el bosque y que atraviesa el cortafuegos y aquí en otra toma lo vemos porque luego aquí está la otra cosa que está relacionada esto sería la rellana y esto sería si no estoy muy equivocado con el millón y el 1.95 porque sí que es cierto que luego los que sois de por aquí podéis decirme no, eso no se llama así porque eso tiene otro nombre y que tenéis razón pero claro yo como no lo conozco me fío de lo que tiene la topografía oficial que muchas veces está equivocado esto sería una imagen de esa gran zanja trinchera o foso como queramos llamarlo de la rellana y esta otra a mí la tipología no me encaja en casi nada que conozca entonces bueno no puedo descartar que sea algo romano no puedo descartar que sea algo indígena ni que sea algo posterior es un misterio pero algo de esto en las fotos en los vuelos más antiguos ya aparece quiere decir que es anterior a los años 40 y probablemente sea mucho más y un poquito más hacia arriba porque si aquí tenemos perdón aquí tenemos este foto de que estaba hablando progresa sube esta cumbre y en esta otra encontramos algo que es todavía más misterioso y más espectacular si se me permite la expresión es aquí esta es la foto de la y esta es la foto de la antigua que se ve mucho mejor todo este conjunto de zanjas de líneas que se cruzan esto puede ser camino perfectamente pero esto no es un camino y esto no tiene una explicación digamos funcional como parar sin un camino parece un conjunto de defensas pero un conjunto de defensas para las que yo no conozco ningún paralelo y que se me escapan completamente no tengo ni idea de que puede ser están cerrando la cima y como veremos en el día se aprecia bastante bien por aquí por aquí por aquí algunas adversarias siguen un poquito más hacia nuestra cubierta de vegetación y aquí sí que es cierto que hay un brazo que sí que recuerda a los ales romanos que baja probablemente hacia esta surgencia de agua o este manantia ¿qué es? es algo indígena ¿es algo romano? pues a ver si yo no tengo ni idea pero bueno que quede constancia de que está porque hasta donde yo sé está mencionado en alguna publicación pero catalogado como yacimiento como muchas de estas cosas que estamos viendo no está a tono de día entonces bueno sabiendo lo que se pretende hacer aquí arriba pues es interesante que por lo menos antes se catalogue siguiendo por el cuadro el siguiente punto es el jucar le puse esta foto porque esta foto os cuento la historia yendo a ver no este sino el siguiente llegué y eche una foto al bosque y cuando anduve por él y vi que sí que se veía aquí al fondo lo que estaba buscando me quedé sin batería y ya no pude hacer más entonces bueno solo tengo esta no he vuelto así que lo utilizo pero que sepáis que hay algo de los árboles en este caso lo que no dejan ver el bosque lo que no dejan ver el campamento esto es aquí esto lo encontró Víctor Vicente que es un arqueólogo que también se dedica a esto hace dos o tres años diría yo lo ha publicado hace muy poco en foto aérea lo que se ve es esto los árboles y sin embargo me olvidaba ya la cosa cae y vemos aquí un recinto con forma de naipe de bastante tamaño pero recordad que tiene unas tres hectáreas o una cosa así porque es de un tamaño bastante considerable que está muy adaptado a este promontorio pero caído hacia el lado de allá una cosa que hubiese que veremos repetida después en la parte alta de la ladera oeste y bueno en esta imagen igual se ve un poco mejor veis las esquinas redondeadas las líneas rectas que llegan hasta aquí aquí se pierde por los propios caminos y que han ido borradando la cima pero parece claro que se trata de a ver yo lo he puesto como posible porque no se ha excavado pero vamos si tuviera que apostar apostaría que es un campamento romano de campaña de cierto porque además ¿por qué es interesante? pues porque está en una zona que se había mirado mucho y en la que no se había visto ¿por qué? pues porque es muy complicado muchas veces verlo sobre el terreno y aquí quiero contar algo que siempre cuento también lo que yo ha dado esta no la he encontrado yo pero he encontrado otros bueno que es mirar desde mi sofá tranquilamente o desde mi tableta o desde mi ordenador utilizando las imágenes que están colgadas en repositorios o en portales que son gratuitas y que tú puedes fornezar con programas que te puedes gastar el dinero de ellos también lo he hecho porque son gratis también otros y encontrar cosas antiguamente no se podía hacer no era una posibilidad la gente que empezó a trabajar y a encontrar estas cosas que trabajaba estos temas Manuel aquí presente Eduardo Peralta que hablamos antes iban al monte se gastaban el dinero en comprar fotografías aéreas en papel que costaban una pasta y encima no sabías muy bien si ibas a ver algo cuando te las daban porque muchas veces te llegaban y no veías nada y tal y eso desde mi punto de vista tenía bastante más mérito que lo hacemos nosotros ahora pero bueno tampoco que parezca de falsa modestia todo tiene su importancia y todo tiene su momento el momento nuestro es el de ahora y es el de estas tecnologías que nos permiten hacer muchas más cosas a un poste ridículo o nulo ¿sabes? sobre todo para la locación de ellos dicho eso es importante porque está en un sitio que se había mirado mucho en el que hay muchas cosas muy conocidas muy importantes y no se conocía ahora se conoce y con un reto armada que es mucho más complejo de lo que pensábamos bueno utilizar la foto si os fijáis porque la quiero sacar rendimiento es la misma y porque pegada a él o un poquito más adelante en la siguiente cumbre hay otro este le encontró un arqueólogo galés para que veáis lo que tiene el líder que se llama Mara Walters por lo que lo puso estaba mirando cosas conocidas como lo de Cilda lo puso en Twitter y encontró esto encontró otro campamento romano pegado a Cilda y que no se conocía ¿por qué no se conocía? pues porque le ocurre lo mismo que al anterior que está completamente cubierto de vegetación y en las fotos aéreas incluso en las antiguas es completamente invisible gracias a Lida podemos ver que efectivamente es un nuevo campamento romano y que cuenta con una curiosa entrada perdón ¿me voy? no me paso la primera perdón cuenta con esta entrada aquí que en realidad no es una clavícula pero es como un pasillo lateral externo no sabría denominarlo pero cumple la misma función que la clavícula es decir obliga al enemigo a entrar por este pasillo mientras es batido en el lado descubierto por este lado digamos es una solución más sencilla para conseguir el mismo efecto que con una clavícula este tipo de puertas eran prácticamente desconocidas hasta que la gente del colectivo romanar me empezó a documentarlas en Asturias y en Galicia y en Cantabria las encontramos también y las podemos identificar y aquí probablemente será una clavícula como podemos ver aunque no como se vea esta es otra imagen del mismo campamento con las puertas alineadas aquí la clavícula y aquí la del pasillo externo que es una característica que suelen tener aunque no siempre se cumplen los campamentos romanos las puertas alineadas y llegamos a la niña bonita del conjunto de campamentos y casi sin apures de la exposición que es Silda bueno de Silda quiero decir varias cosas pero voy a empezar aparte de localizarla ahí diciendo que es un sitio que controla todo alrededor se ve desde un montón de sitios a mi me parece emocionante estar en el escudo y ver Silda estar en no sé dónde y ver Silda y ver Silda por todas partes siempre dominándolo todo o sea eligieron el sitio por algo y lo eligieron porque es un sitio que controla todo alrededor no he hecho no he probado hacer un mapa de estos de visibilidad desde arriba pero yo creo que sería muy interesante porque nos llevaríamos a una sorpresa de lo mucho que se controla desde el alto de Silda y luego sobre su identificación los restos de Silda se conocían se conocen de antiguo pero no se habían identificado como campamento hasta que Luis Eduardo Peralta en su momento con su equipo luego he leído y he oído que no sé quién sabía que no sé quién dijo bueno yo lo que sabían los demás o dijeron si no lo publicaron no me vale ni se lo dijeron a nadie lo que queda es lo que se publica lo que se publica es esto ya está la una misma como se traía a los demás este fue el momento en que se identifican los restos de Silda que repito se conocían y se sabía que eran antiguos aunque no se habían interpretado como un campamento romano como lo que realmente es un campamento o varios romano de campaña de toda la otra esta es la fotografía aérea más o menos actual y esto sería con el Ida como podemos ver todo el perímetro del campamento que consta de varios recintos como pasaba con el caso del cincho en este caso que lo llamamos con un tejo a dos a dos gracias a la vida podemos ver cosas que se escaparan en la topografía que están muy derechas la verdad la Iza-Cetima en su momento durante las campañas de Peralta pero que sobre el terreno son prácticamente invisibles y sin embargo con debilidad pues podemos ver todo este cierre de aquí que está destinado ni más ni menos que asegurar la agua a captar este manantial y defenderlo porque es una cosa importantísima para mantener un recinto con varios miles de personas es tener acceso al agua garantizado pues si no estás perdido y es una de las cosas que los romanos cuidan con mucho detalle ¿veis? aquí hay más que están dentro del perímetro también por aquí sigue viene por aquí ahora por aquí y aquí enlaza con el recinto central que no tiene cierre en esta parte por cierto pasa un poco como en castrucos probablemente empieza a ver un otro tipo de sistema que pasa en este principio y aquí en esta zona ya veis que es bastante complejo veremos ahora que el interior también tiene lo suyo esta es una foto de allá en la que podemos ver cómo viene el exterior por esta zona que se ve muy bien las fotos casi todas estas fotos de los yacimientos las ha proporcionado el propio de la Peralta que le quiero agradecer la ayuda por haberme las dejado que creo que viene muy bien para ilustrar lo que quieres disfrutar de nuevo la planta y bueno vamos a detenernos en algunas cosas con cierto detalle lo más impresionante de cilda son los pozos los pozos doles en muchos casos que se escalaron en su momento yo la piden de esta ciudad de los años fue muy dura que reconocerlo y muy ingrata porque apenas proporciona material como veremos pero bueno la verdad es que visto con perspectiva pues yo creo que me ha dejado la pena ves inundados con humedad brutal entre nieblas pasando un frío de los toptos en pleno agosto bueno una cosa pues bastante durilla lo que llamamos entre cuadras la arqueología y esta es una reconstrucción de como podría ser el sistema defensivo exterior con los pozos dobles con el tipo de aditamentos que llevaban que se han perdido porque estaban hechos en material para preceder o con madera o con mismas ganas y luego lo que es decir antes de los edizos que a falta de una empalizada como tal podrían hacer las veces unidos entre sí de valor defensivo entonces que se situarían en los vecinos otra característica curiosa de Finlar es que se han conservado y excavado y son visibles en foto aérea con humedad algunas de las vías internas del campamento esta es una que veremos después si tiene su cosa porque aquí termina en ningún sitio no lleva a ningún lado pero en el otro lado es igual las han denominado vía principales y vía pretoria siguiendo un poco la terminología hay otra vía que se ha pintado en los campamentos pero siempre hay que tener en cuenta que los modelos ideales son esos modelos ideales luego los romanos como decía se adaptan y si solo tienen que hacer una vía hacen una y si la tienen que hacer torcida no tienen ningún problema aquí lo curioso es que se han conservado se han excavado porque se aprecia que tenían cierto porte y que es una obra de ingeniería romana bastante calada sobre todo para un entorno militar y semipermanente porque no es una ciudad no es algo que vaya a perdurar aunque perdudo hay una nueva puerta en finlá creo que he encontrado una salida porque si os fijáis aquí la línea que veíamos en la foto aérea que sería una de las vías que se excavaron viene por aquí y va a salir a una interrupción en el ADE que no estaba identificada y que yo lo interpreto como una puerta aquí se ve muy claro que no es que le falté algo o sea que es que nunca tuvo algo y es una puerta que curiosamente no es ni clavícula ni tiene ningún tipo de sistema digamos para contener una irrupción del enemigo quizá porque está abierta perdón está abierta casi en el portal es decir había que entrar por el borde 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 y acceder al campamento es imposible que el enemigo te entro en Roma porque tendría que llegar esquilándose por la ladera y no sería no sería partible en la firma de cildad se identificó ya en su momento en las excavaciones y en la foto aérea un posible castellón es decir un recinto menor que con toda la probabilidad dejaron después de que el campamento dejara de usarse durante las guerras y que pudo estar en uso durante varias décadas sería este recinto ovalado que se ve aquí aquí se ve con un poquito más de detalle esta era la vía que hablábamos antes este sería el recinto y se excavó y tenía una muralla de dos metros y pico de anchura y salvo piedra un poco más consistente digamos que el resto de las descensas y que indica eso una voluntad de permanencia y de durabilidad que no tienen los puestos exteriores ¿qué tenía dentro este recinto? barracones esto es parte de uno que se excavó en tiempos y claro cuando ya hay barracones con zócalo de piedra de paredes de madera o de tapial quiere decir que van a pasar más tiempo de un día de dos en una tienda de campaña y vuelve a lo de antes eso queda ahí como testigo y como una pequeña fortaleza controlando el sitio que es muy estratégico y forma parte de una red de puntos que van siguiendo los dos antiguos campamentos porque son los mejores sitios para controlar el paso y la guerra de paredes estas son puertas de la excavación el tipo de algodón de ese pintor esto soy yo también y estos son algunos detalles de los pócalos de piedra de los restos de cerámica de grandes óleos de contenedores en muy mal estado que se encontraron de los restos de erigas carbonizadas que también se encontraron hay que señalar que aquí se encontraron asociados estos restos de cerámica de grandes contenedores cerámicos semillas de trigo carbonizadas o de cereal carbonizado que está por estudiar y pepitas de aceituna o huesos de aceituna y algún otro tipo de restos carbológicos que probablemente si se estudian algún día con detalle más allá de una identificación superficial como hasta ahora pues se harán mucha información sobre la dieta y la logística de las regiones y sobre lo que comían y lo que almacenaban mientras estaban de guarnición en territorio hostil como era este caso y en Cisla hay también una adaptación con carbono 14 de una estructura tan uniforme que proporcionó un alto fenológico que se mueve a lo largo de todo el siglo I más o menos después de Cristo lo que también junto a esa evidencia de un asentamiento semipermanente o permanente en la cima nos indica lo que os comentaba antes que ahí quedó algo y ese algo duró por lo menos varias décadas con esa función los materiales ya os dije que eran prácticamente inexistentes y el único que este parece que lo iba a hablar de mí pero es que lo encontré yo con Enrique Gutiérrez Cuerca y además de una manera muy curiosa que os contaré ese estado de labra partía en dos mitades que se exhibe en la exposición permanente del Mupac y que la labra es una herramienta de salvador romana por excelencia y que era tan importante para la logística romana y para el esfuerzo militar romano como las espadas o las salas es curiosa la historia del estado de labra porque la encontramos es un desecho de un furtivo o sea lo que un furtivo no quiso está en el museo ahora estábamos prospectando el campamento en una de las campañas una zona y vimos un agujero tapado con unas piedras recientes meses levantamos las piedras y nos encontramos estos dos trozos de hierro allí joder y esto y tal pues el que lo ha sacado no le ha gustado porque está roto porque no lo ha entendido lo que sea y efectivamente era una dolabra y ahora está expuesta en el museo o sea que tenemos que agradecerle al morro fino del furtivo que esa dolabra se haya conservado y este y este y como notar curiosa no fueran los últimos legionarios que pasaron por Cildad ni que murieron en Cildad si es que murió alguno de los de Augusto los que morrábamos de guerra porque durante la guerra civil hubo combates y las tropas del CTU combatieron en Cildad tomaron Cildad incluso algunos como este señor que curiosamente es apellida romano para más inri murieron en Cildad y ahí está la confesión de la medalla de bronce que se le da a título póstumo y donde se relata como cae en combate en Montecildad el 21 de Agosto de 1937 no es Montecildad de Palencia es el que y luego esto es un hallazgo que hice gracias al LIDAR hace muy poquito y es que quizá justo debajo del campamento en una zona con la que ahora no se pasa y en los años 40 tampoco se pasaba porque no aparecen las fotos aéreas pasará un tramo de la vía del escudo tenga la cronología que tenga y el carácter que tenga bueno a ver ¿veis aquí la línea? es muy clara de un cajeado de un camino lineal aquí está marcada con flechas envía desde aquí y a por toda hasta la vela he medido el ancho con el programa y tiene un ancho de unos 5 metros o 5 metros y pico lo cual le da cierto porte para ser un camino de ángulas y aquí se puede observar en esta forma un poquito mejor como está hecha con alta luz y como viene por aquí y es bastante rectilínea y está bastante bien hecha la sorrentía la han roto en muchos tramos lo cual también puede indicar cierta antigüedad y hasta donde yo sé no es conocida ni está catalogada entonces bueno aquí lo dejo por si alguien quiere tenerlo en cuenta ahí pero lo podemos ya hacer curiosamente este gran corte esta gran zanja que está aquí cae a las dos vertientes lo cual me hace pensar que puede no ser natural del todo y corta el paso en un estrechamiento de la sierra es algo también que he visto con el Vida y que en su momento me gustaría haber visto pero que no he tenido la oportunidad de comprobar porque podríamos estar ante otro tipo de defensa lineal como las que hemos visto antes y como otras que son posteriores y que no hemos visto como las de los líderes lo bien bueno no recuerdo el nombre pero que está antes de Cotero para Jocotero para Jocotero bueno esto es un vuelo una de las cosas que permiten los programas con el Vida es hacer este tipo de cosillas fijadillas y bueno es un vuelo y aquí podemos ver el campamento del Juncal el primero que vimos es que no sé si se vea muy bien no lo veo si no se vea muy bien aquí estaría de las líneas si veis aquí la línea ese todo está muy cerquita en el mismo cordalera un poco para que os hicieras la idea de lo cerca que están unos de los otros y aquí ya está cinta con todos su destina de recintos unidos unos a otros y conectados y adaptados perfectamente al terreno y a las fuentes de agua y tal calculado a ojo puede que estén los tres campamentos en no sé tres kilómetros o una cosa así o menos es decir ¿por qué hay esa concentración tan grande de campamentos en esa zona? ¿son todos del mismo momento? ¿son de momentos diferentes? si son de momentos diferentes ¿por qué no aprovechan el que ya estaba en los sitios buenos? ¿por qué no se ponen en cildas y son posteriores? pues a mí eso me hace pensar que probablemente sean todos del mismo momento y que la concentración de tropas romanas en ese momento del año 95 94 antes de Cristo cuando sea en esa zona es enorme y podemos estar hablando de tres incluso cuatro legiones en esa zona que es una barbaridad porque estamos hablando de 25.000 hombres 30.000 hombres ahí el siguiente punto es algo que es bastante mudoso que está aquí en Toranfo sin la estalla en Toranfo los anteriores o una parte al menos y esto está en Toranfo no he estado en el sitio esto está sacado de una foto de mamás cantabria en 3D con el visor en 3D sobre una foto estaría aquí bajando allá hacia el valle y en su momento ahora mismo hay esto porque es un sitio que está repoblado se ha roturado para plantar árboles y está muy destrozado pero en su momento hay una foto antigua eso también es un 3D con una foto de los años 50 si no lo puedo tomar de mapas cantabria dentro de un momento ves esta línea en la parte del lado de la ladera pues bueno en alguna de las imágenes que es el vuelo de los años 50 el vuelo americano no es que se ha importado sino el otro pues se observa que esta misma línea viene por aquí y aquí hace esta curiosa entrada con una forma de cronícula que aunque no se aprecia muy bien tira para atrás lo mejor que he conseguido recrear es esto ya lo siento porque es muy putre pero bueno veis aquí la prolongación hacia el interior que ahora me parece una clavícula clara y si es una clavícula clara es una construcción militar es decir hubo otro pequeño campamento probablemente relacionado con cilda probablemente un castellu en la bajada hacia el valle de la cima en la que está cilda quedamos el siguiente punto es la espina otro clásico que es subierto por tal de la creencia que es Javier González de Biencho lo publicó en su libro de la ley del escudo y la escina de Gallego pues es otro sitio en Reyes Cadea que le tengo mucho cariño con un lugar alto en su momento y que bueno es un sitio realmente complejo también que en su momento se interpretó como un castro con varias líneas de muralla pero en realidad es un castro pequeño con una ampliación romana que además se lo ves muy claramente este sería el castro como veremos y esta sería la muralla esta es la topografía ubicada y esto es lo que podemos ver con el líder es o menos lo mismo porque se ve bastante bien fotografía de la ruta de la zona de la acrópolis que se dio en su momento acrópolis y que es el castro de la indígena original con estas grandes murallas de gran corte con grandes derrumbes en talud y que sería este recinto ovalado pequeño no de mucho tamaño pero muy estratégico porque está en un estrechamiento y también controla completamente el paso por el cordón una vez tomado por los romanos se ocupa y se monta una guarnición permanente dentro y como pasaba en cilda se construye un barra en este caso es un barraco muy largo se ve muy bien en el vida también con con focados de piedra y probablemente paredes de madera potasial veis aquí toda esa forma alargada que es el barracón y se escaló en su momento en parte y proporciona eso los típicos judículos separados en pequeñas estancias material de un poco un par de cosas muy interesantes que vemos en los perros de poste lo típico la típica goya que puede dejar una construcción militar romana de este tipo en un sitio psiquílica es que aquí quedó también una guarnición permanente después de tomarlo permanente o sin permanente porque hay discusión sobre si en invierno evacuaban completamente los sitios o se quedaban dependería de la hematología hay una muñeca interior también como pasaba en el caso de Ciglar en este caso aprovechan a la indígena y luego dentro montan otra que es esta que vemos aquí que sería esta y que tiene una puerta con una especie de clavícula externa y una torre adosada digamos que un sistema bastante complejo de entrada para controlar el paso a la vez la conexión superior aquí un corte de la defensa y luego el recinto exterior también estaría relacionado con esa ocupación militar romana ¿por qué? pues porque sus características formales su anchura su vista en planta con esas sin arredo de hadas es completamente romana y luego tiene un detalle muy característico que son estas cuñas que sujetan un lienzo y que se documentan también en los haberes y en los campamentos romanos por ejemplo en el de Castillejo en el asedio albergorio en el norte de Valencia se han documentado y en otros donde los romanos tuvieron que levantar las burallas los aburallamientos de sus campamentos no con tierras sino con tierras usaban ese sistema de puñas para sus petalas y que no se vencieran y aquí no lo encontramos también y luego mirándolo con un poco más de perspectiva y viendo allá como una barra romana sí que es cierto que me he dado cuenta de que en esta esquina tiene una puerta como las que hemos visto allí esta es una foto es una puerta con un pasillo de estos exteriores exactamente igual que los que hemos visto en los campamentos lo cual ratifica el carácter romano que tiene esta ambición en el castro es decir los romanos toman el pequeño castro asientan una guarnición y en algún momento dado no sé si al principio o después se les queda pequeña tienen que tener más tropas semipermanentes también y amplían el recinto para mantenerlas dentro probablemente en tiendas o en soluciones mixtas porque se encontraron numerosos zócalos de cabañas que se interpretaron como indígenas y que probablemente tengan más que ver con la ocupación militar romana como ocurre en Masada que tienen los zócalos de piedra para luego levantar las tiendas y tal que con la rueda también se descubrió el nombre de la fundición interesante y al lado de los ronos se descubrió este entalle de cornalina de un anillo con el embremas de la familia Lucidia y Lulia con un timón una cornucopia y tal que perteneció probablemente de algún oficial o de una persona de cierto rango y en el barrazón se encontró el tesorillo entre comillas de monedas ese conjunto de monedas que estás poniendo en un par y que fue lo que digamos que el primer ganariado se produjo con la espina que produjo identificarlo como un yacimiento de las grasas ángalas y también las puntas de proyectil de pino catapultario de proyectil de tormentada muy cerquita bajando como ocurría en el caso de Aladeros pero hacia el otro lado está el cantón en la botella redonda que este lo descubrió si no lo digo para todo lo redondo en su momento aunque lo que él describe no coincide con lo que se puede ver aquí en su catálogo de puertos casi subterráneos y que es esta estructura circular en una parte que está tratada por los árboles y que bueno que sería más o menos así tendría dos centradas sin clavícula y que he visto por medida pues es que era más o menos así la parte que está dentro de los árboles sería esta que tendría la otra clavícula y que tendría la artística aquí está la espina aquí está Fildad y bajando por este rama hacia el valle de Ibuña si no estoy equivocado es donde está controlando el acceso a todo este conjunto es decir probablemente haya servido para aserir el castro para cerrar esto y luego ha servido para controlar también el acceso al cordal porque esto es un acceso de primera magnitud para llegar a la cumbre y progresar más adelante dice la leyenda entre comillas las publicaciones que están en Castillo Pedroso por lo tanto estaría en Torazo pero lamento chafaroslo está en Anievas está en Castillo que está aquí y yo me he enterado de estar en Anievas preparando esta conferencia y ya os explico por qué porque si veis aquí la divisoria municipal queda a este lado completamente hacia allá es Castillo Pedroso y hacia acá ya es Anievas no sé qué localidad en todo el mundo siento sacarlo de Toranzo pero vamos a hacer como que es de Toranzo vale por eso vamos a hacer como que es de Toranzo si no es un recito que se hubiera dado que hace un vuelo mientras trabajaba en esta zona que no se ha excavado que se ha interpretado como posible Castro pero que a mí me parece que puede ser también un campamento romano por las formas redondeadas y sobre todo porque tiene este foso que baja hacia acá y que probablemente está relacionado con eso que hay mencionado varias veces este el acceso al agua probablemente por aquella una subgencia o algún manantial que necesitan tener controlado y vamos el foso es muy claro y está conectado claramente con el recinto o sea que yo si tuviera que apostar quizá en la vez de aquí diría que también es un campamento romano que sigue toda esta misma lógica de ocupación del corral muy cerca están estas cosas que también se han interpretado por la gente de Romanármico de centro como campamentos romanos que se ven aquí pero que a mí me tienen completamente despistado porque sus formas podría ser algo de entrenamiento quizá pero todo este tipo de construcciones después que parecen de la misma mano que no son trincheras se me escapan no tienen nada que ver con la poliorcética romana y yo pienso que quizá se trate de algo prehistórico y tenga que ver con geoglifos y con cosas del mundo megalítico que muchas veces nos van desapercibidas precisamente porque no son las típicas construcciones de piedra que estamos acostumbrados a ver pero que también existieron hay muchos ejemplos muy claros que no personas de Europa en Gran Bretaña o en Gran Bretaña o en Gran Bretaña o en Gran Bretaña otra imagen de estos dos recintos y de aquí saltamos al último gran campamento del Cordal del Cordal o de la Charla que es el del campo de las Percas este lo descubrió un vecino de San Felices del Vigo Crespo el último campamento romano que son dos en realidad unidos sobre el Peralta que ya oscabo y bueno es el más secundional del Cordal y vemos esta aburrida la cima son dos recintos uno que ocupa la mejor parte y tiene otro aburrido después que está en una zona ya un poquito un poquito peor la planta recientemente se aprecian las puertas en la isla en algunos de los lados el lida no mejora mucho la planta pero algo sí que aporta como veremos y esto es un poco de detalle que me ha pasado Eduardo en las que se aprecian la entidad de las defensas las puertas y estas de la excavación de los fosos exteriores de las defensas cuando son de piedra combinan dependiendo del sustrato los árboles de piedra y los árboles de tierra siempre composto al exterior y aquí una clavícula que es la barba en su momento de las varias que tiene y que se usan perfectamente esta es la imagen de la clavícula que probablemente llevará una torre arrasada como también creo recordar que ha documentado una nube en el hecho que antes creo que olvidé de eso materiales y monedas incluyendo una de la cerca de la casa Augusta que es posterior a las guerras y que es la que nos indica que probablemente a mí también quedó una conexión posterior materiales militares de todo tipo de adornos y lo que es una nueva puerta que haya pasado por la desartilidad porque es completamente invisible tanto a la foto aérea como al terreno y que se quedó fuera en su momento pero que gracias a la vida no se ha podido documentar que sería esta la venta si lo pongo con el botón ¿Veis? en este lado no es que se da un lado aquí está ya la otra solo que depende del ángulo que sale o no te sale de las sombras en el 3D y así con un poquito más de detalles y un muy bien el esfuerzo en el álbum y la entrada dentro de la claridad está alineada como vimos antes con la puerta que ya se conocía y ahora venimos aquí ya que estamos aquí pues nos tenemos aquí que no nos cuesta nada la foto la he sacado de internet porque no había estado aquí en mi vida ahora las tengo pero ya no nos podía pasar y aquí en el monasterio de Risotto pues se produjo un hallazgo de monedas romanas e indígenas que son compatibles con lo que podemos encontrar en un campamento romano de Campana un menado romano y dos monedas indígenas de Cercas de la Reseta y del Valle del Ebro que aparecieron a hacer una obra si no estoy muy educado en el claustro o justo al exterior no recuerdo exactamente bueno esto fue lo que me llevó a mí en su momento a poner la vista en esta zona y gracias a ello pues ampliamos un poco la nómina de campamentos en toda la zona y sobre todo también aparecieron más monedas esto lo he descubierto más tarde y esta es una noticia de prensa que se hace por si hay algo y habla de monedas cartaginesas es altura redonda que las identifica como monedas cartaginesas y habla concretamente curiosamente la noticia de Chato el tipo de Felipe Puerto y luego habla de monedas cartaginesas con el valor expresado con un 8 agrario lo cual no tiene ningún sentido y es que esa moneda que es una moneda cartaginesa donde interpretan que estos son los atunes y tal tiene este 8 es un resello de 8 exactamente igual que estos resellos de 8 de monedas del siglo XVII es decir no son monedas cartaginesas eran monedas del siglo XVII reselladas a 8 maravedíes en época de Felipe Puerto y que no lo he de considerar las otras las otras son romanas y son indígenas y son buenas ¿por qué? ¿por qué aquí esas monedas? el monasterio está aquí pues porque aquí al lado hay una cosa que vamos a ver a continuación y que encontré gracias a estas monedas si no lo has visto y porque aquí está la zona donde en mi opinión es más probable que las tropas romanas cruzaran el paso aquí veis que el río va muy encajonado y sin embargo aquí se abre bastante y esto permitiría un paso bastante más tranquilo sobre todo si controlas estas zonas que me parecen muy complicadas por aquí ya te están metiendo un video y los italianos lo descubrieron el 23 de agosto del 37 cuando tuvieron que detenerse justo aquí porque los republicanos controlaban las alturas y les impedían pasar fuera ¿qué es esto que había a la derecha? pues es esto otro campamento romano en pango aquí encima que claro ahora que se ve las monedas me puse un día a buscar y me topé lo publicé luego con mis colegas de ADER me topé con esta esta fue la primera imagen que yo vi de este sitio y que de aquí claramente una puerta una esquina redondeada de lo que parece un ADER que ocupa se adapta perfectamente con la forma canónica de la parte conservada a la cima de este múltiplo imágenes antiguas de los años 80 en los años 80 también en los años 80 en 3D he podido documentar la destrucción de esta zona de fotos por aquí se pierde y por aquí hay una foto de los 50 en que se ve que no gira por aquí como puede parecer de la realidad sino que venía hasta acá y venía por toda esta zona de acá lo que pasa es que esta zona está perdida en los años 80 alguna imagen más y aquí un detalle que está en el de Google en el que se aprecia la parte más clara está arrasada o estaba bastante arrasada que es el AVE el Terraple y la parte más oscura donde se queda la humedad que es el FOSO ¿vale? se ve muy bien este cinta de corte de la Biblia de Chomodate que tiene en este que nos indica claramente que hay un Terraple con un FOSO exterior visto con el LIDAR la puerta se nos aclara y vemos que también es una clavícula una clavícula que se adapta un poco al relieve que lo aprovecha pero que no parece que es bastante clara como se puede decir es decir tenemos otro gran campamento romano encima del monasterio en frente del campo de las cercas pero que tampoco está solo porque si esto está aquí un poquito más hacia el norte en el collado de la cabaña nos encontramos en su momento con esto con esta foto aérea con estos fosos enormes con estos terraplenes y bueno pues tampoco hay que ser un genio del mal para darse cuenta de que alguna conexión tiene que tener con lo que acabamos de ver y efectivamente vemos aquí el sitio del que estamos hablando y esto que es aquí la línea del ADE y esto es pan ¿vale? o sea veis que está perfectamente conectado por aquí y es la graña es también lo publicamos en un momento y lo hemos vuelto a publicar después esto es lo que se ve ahora porque es un sitio que ha estado plantado con eucaliptos al menos desde los años 50 y es el paso en altura entre el valle de Toranzo y el de Castañeda para evitar pasar por el desfiladero por la hoz que hace el pas entre las peñas de Penilla y el pico del Castillo pasas en alto por ahí y veremos que se ha usado y no hace mucho para ello esta es la primera imagen que conseguimos por la que lo pudimos identificar no sabíamos muy bien lo que era nos parecía que podía estar relacionado obviamente por lo que estamos viendo esta es una foto más antigua en la que ya se ve que tenía prolongaciones laterales con forma de aves adaptadas concretamente al terreno y aquí vemos un poco como sería en planta con el gran dispositivo defensivo mirando al norte y esta forma a la verdad que ocupa toda la cima de la boya esto sería una imagen lateral es esto de aquí es el paso que se hace por aquí y te avisas en aquí por abajo y que ocurrió pues que en 2010 y se hizo por ahí hubo un incendio se quemó y bueno entraron a replantar con maquinaria pesada y nadie les había avisado de que había en yacimiento y se lo cargaron todavía en foto ya se pueden ver cosas nosotros hicimos una una operación de salvamento autorizada por la consejería para tratar de ver que era y efectivamente lo realizamos una serie de materiales de interna romanos y aquí lleva la cuña que se exponen ahora mismo en la exposición frente a norte de la que soy comisario y que está en el parque hasta fin de año y que os invito a que os paséis a ver porque merece mucho la pena y está muy bien y bueno la posta no salió ahí pero es bastante simbólica y significativa de lo que estamos viendo ¿por qué? la exposición todos los materiales que aparecieron una dolabra una figura de homeda un enganche de una vaina de cubio un bolino rotatorio manual y no recuerdo más son típicos y característicos de la impedimenta y de los utensilios de los legionarios romanos se pueden fechar perfectamente en época del principado Augusto a homedas del 40 y pico antes de Cristo no recuerdo y es que ese paso tan estratégico también fue utilizado por otros legionarios de nuevo por los mismos de Zillah en agosto del 37 concretamente el 24 de agosto del 37 cuando después de haber sido detenidos por los republicanos como os comenté antes en AES en la boca del desfiladero porque no pueden pasar hacen un ataque en penaza para envolver las posiciones del pico del castillo y de las peñas de Tenilla y el sitio que eligen por el lado derecho es precisamente bueno ya han matado a toda la gracia pues nada Roma don la cabaña por la cabaña es por donde avanzan los italianos y lo pudimos documentar porque sacamos montón de balas de cartuchos completos de vainas de metralla y aquí vemos a los aguerridos legionarios de Mussolini preparados para sentar quien sabe si la cabaña porque es una foto de la batalla de Santander o sea que si no nevero eventro vato pero pudieron ser perfectamente estos caballos ¿qué pasa? que los legionarios fascistas de Mussolini se consideraban herederos de los legionarios imperiales romanos tanto estética como épica el encontrar a legionarios de dos guerras separadas por dos mil años en el mismo punto pues sería su cosa y probablemente si ellos lo hubieran sabido lo habrían celebrado no eran conscientes de que estaban pisando los mismos escenarios que los legionarios de Augusto dos mil años antes para acabar la conclusión de todo este rollo es que en este cordal que está ahí tenemos posibilizada la huella de las legiones que conquistaron Cantabria o al menos una parte del territorio de los Cantabros en época de Augusto y que controlaron militarmente el territorio durante bastante tiempo después estos señores que marchan por los montes son los mismos que estuvieron en la mayor parte de estos sitios que serán buenos alguno no lo será probablemente de los dudosos pero aunque nos quedáramos solo con los negros ya tendríamos un conjunto que tienen muy pocos parangones en Europa y en la península ibérica bastante si fueran todos no tendría parangón es decir que podemos estar ante algo que es excepcional y podríamos estar ante algo que es más que excepcional para que le interesen estas cosas obviamente ¿esto tiene algún tipo de reflejo administrativo legal? pues sí porque el conjunto formado por la espina del gallego ciudad el campo de las cercas y el cantón es bien de interés cultural desde 2002 tienen un entorno de protección pero son pequeñas islitas separadas no hay un conjunto que abarque toda la cresta o todo el cordón en el que se encuentra esta disposición del BOG el decreto y claro aquí salta la alarma ¿por qué? pues por lo que todos sabemos y aquí bueno vengo a hablar ¿cómo se dice? no sé con importantes y aquí esto es famora esto es una foto hecha desde el Castro de las Labradas que es el famoso del tesoro de la novela de Libres y de la película esta en la que sale de Coronado la peli es muy mala la novela está muy bien y es un Castro impresionante enorme con varios perímetros de murallas tal que está intacto y está completamente rodeado de molinos toda la Sierra de Carpuria hacia un lado y hacia el otro está colonizada por enormes molinos que fueron plantados incluso encima de esto que vemos aquí que es un campamento romano de asedio que no se conocía y se respetó el Castro pero esto no es decir cuando se interviene en sitios donde han ocurrido este tipo de acontecimientos históricos y no se tiene un cuidado milimétrico y aún teniéndolo se puede te puedes encontrar con tropelías como esta que te planten los molinos sin saberlo y sin un seguimiento encima de un yacimiento interqueológico que en ese caso es muy importante porque no se entienden los ocultamientos de los tesoros de Arrabalde sin el asedio militar romano y esa es la pieza que faltaba y que nadie había buscado y que nosotros encontramos para tirarnos flores pero bueno creo que es un ejemplo bueno que viene muy al caso de lo que puede suceder aquí este es el famoso mapa de las zonas incompatibles con el desarrollo eólico y curiosa y lamentablemente ese cordal maravilloso para la arqueología militar romana es una de las zonas que es menos incompatible con el desarrollo eólico según el gobierno de Cantabria es decir donde más idea tienen de poner más polígonos de aerogeneradores esto sería no he conseguido una foto buena y ya he buscado del mapa yo creo que solo han sacado esa y hay que andar guarneando más como he hecho yo y esto sería más o menos cómo quedarían de afectados los yacimientos o posibles yacimientos que hemos visto en esta charla obviamente el del pantano me da igual se la resbala el cincho libraría todos estos de aquí desde los campamentos de las minas del juncal hasta los posibles yacimientos del mediajo frío de los castrucos del portero del marrojo y de arroya y demás tendrían molinos encima o pegados e incluso los que están protegidos porque son big si os fijáis son esas pequeñas cintas moradas que están aquí que son sus entornos de protección pero estarían completamente rodeados por molinos si se llevan adelante los 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 efectivamente y las las acometidas las pistas todas las evacuaciones de la electricidad todas las tajas para el cableado tendrán que pasar por algún sitio y probablemente pasen por medio de esos bienes de interés cultural cuando en teoría no se puede hacer bueno yo ahí lo dejo esas pistas que habláis son las que vamos a dar en los moridos en los parques gólicos hay exactamente dos parques que se llaman la repartición de los pocintados con los moridos y la abuelo con los 17 de los cintos de la opción y lo que usan es justamente el mismo camino que la vía el abuelo del escudo Y probablemente la ampliarán y probablemente evacúen para los laterales, para conectar con las centrales o lo que sea. Yo, a ver, de esto no entiendo que no soy ingeniero. Pero me imagino que sea así, lamentablemente. Huelga decir que a mí no me gusta el plan. ¿Toda esta parte de la esquina de la Igualcita hay aproximadamente un proyecto con unos 10 o 12 monedas? La última imagen, no recuerdo mal. Esto es lo que se ve desde el Castro de las Labradas, lo que os comentaba antes. Tienes un yacimiento impresionante en un entorno impresionante que es difícil de entender sin comprender su entorno. La Sierra de Carcúreas, que es una sierra enorme, que parte una llanura por la mitad, que controla mucho el territorio, que divide pero que a la vez conecta. El Castro está ahí. El Castro es enorme. El Castro se amplía por motivo de las guerras. El Castro está asediado y el Castro está ahora mismo asediado por molinos. Y creo que es un poco lo que le puede pasar a estos yacimientos, que aunque se salven, van a quedar completamente rodeados de molinos. Y hasta aquí.